Hola chicos, ¿cómo estáis? Este es un short que estoy viendo allá. Eso. Esto. Esto hay un video de Lina y la quiero mucho a ella. Ahora la podrá conocer y quieras a tener su pack de reglas alimento. Y aquí está mi hermana. Bueno, no se pierda el video. Ella está molesta, mañana se cumple ahí, pero va a ganar todo el pedo. Va a romper todos los regalos. Bueno, seguimos. Miren cómo está este cuar. Especialmente. Miren, esto es de mi tía. Wow, esas son muy chicas. No, chicos, hasta que el video de Lina se mueva. Miren.